Que onda cracks, hoy vinimos a un nuevo video de refuerzos 2023 de la Liga Pro 2023 Comenzamos con los refuerzos 2023 de Aucas Barcelona Con el club nacional, que ya ha confirmado 3 nuevos refuerzos para la siguiente temporada Con los refuerzos del nacional, su primer jugador se llama Kevin Arroyo Será nuevo jugador del nacional, viene por una temporada Viene del 9 de octubre, es un mediocampista ofensivo de 28 años Segundo jugador que viene a reforzar al nacional, Jefferson Valverde Nuevo jugador de los criollos Jugador de 23 años, viene el del Atlético Santo Domingo Es un mediocampista y es ecuatoriano Segundo refuerzo del nacional, confirmado Refuerzo confirmado en el nacional El jugador Brian Palacio, que ya fue delantero del nacional en el año 2021 Fue la revelación de ese equipo, que estuvo otra vez al nacional Siguiente refuerzo confirmado Eddie Mejía, jugador que estuvo en el Chacarita También tuvo su paso por el Aucas, pero no tuvo minutos Jugador de 22 años, mediocampista, lateral izquierdo Jugador muy rápido, de 22 años, ecuatoriano Que viene a reforzar al nacional Este es el cuarto refuerzo confirmado en el nacional Eddie Mejía Último refuerzo confirmado en el nacional Es Brian Oña Muy rápido, extremo derecho Muy rápido, de 28 años, ecuatoriano Que viene a reforzar al nacional Para el año 2023 Último club fue el Olmedo Donde lamentablemente el Olmedo descendió Pero bueno, este nuevo refuerzo Quiere brillar en el equipo Del nacional, por eso Es su quinto refuerzo del nacional De 28 años Extremo derecho, Brian Oña Comenzamos con el siguiente equipo Liga de Quito Busca reforzar Para la siguiente temporada Liga de Quito busca refuerzo Y ya tiene 3 jugadores casi confirmados Para llegar a Liga de Quito De Liga de Quito Jugador muy rápido Lateral izquierdo, de 22 años, ecuatoriano Que viene procedente del Kumbaya Es Brian Ramírez Jugador muy específico Nuevo refuerzo de Liga de Quito Richard Mej Defensa central ecuatoriano De 23 años Y otro defensa Que todos lo conocemos Como AD Defensa del Aucas Que terminó su contrato En este año Y parece todo posible Que llegue a Liga de Quito Y el último jugador Que regresa a Liga de Quito Es Johan Julio Jugador que ya no va a confirmar En Liga de Quito Gonzalo Balcón Luis El Kun Y Caicedo Y Andrés López El Pollo López Son las bajas De Liga de Quito Primer refuerzo Que suena para ML Arquero de Olorense Rolando Silva Guardalmente De 28 años Ecuatoriano Que suena para llegar A reforzar A reforzar A ML Pero nada confirmado Porque Pedro Ortiz Tiene contrato con ML Por eso no se puede confirmar Que esta posible llegada Por eso la pongo Como una posibilidad De reforzar a ML Pero nada Está dicho Confirmado La salida De los hermanos Rescalvo Ya ML Piensa en buscar Un nuevo técnico Y la posibilidad De ser El nuevo técnico Tras la salida De Rescalvo Es Rondelli Miguel Rondelli Es una de las opciones Para ser nuevo técnico De ML Técnico Que ya conoce el medio Estuvo dirigiendo A Universidad Católica Y es una posibilidad Que llegue Nuevo refuerzo De lujo Para ML Si El Cuco Angulo Y Miller Bolaños Dos jugadores Que ya han estado En ML Y tras la posible salida De Sebastián Rodríguez La posibilidad De salir La salida De Zapata Llegan estos dos Nuevos refuerzos Tras la salida De Ángel Gracia ML busca Busca reforzar Esa banda izquierda Como un jugador joven Como Andy Velasco De 23 años Que ha estado En la filial De Independiente Del Valle Si ha estado jugando En Independiente Salidas en ML La salida del rescalvo Ya confirmado Ángel Gracia Confirmado Alexis Zapata Es un jugador Que anda buscando El Atlético Nacional El equipo de Medellín También lo quiere Al Alexis Zapata También sale La posibilidad De salida De Sebastián Rodríguez Y de Pedro Ortiz Confirmado Nuevo refuerzo De técnico Universitario Joao Paredes Jugador Que sonó para Barcelona En el año 2020 Nunca llegó Jugador Que estuvo En 9 de octubre Y ahora es Nuevo jugador Del técnico Jugador Muy rápido Delantero Joven De 25 años Es ecuatoriano Es delantero Es muy rápido Y explosivo Y es el nuevo Delantero Del técnico Universitario Fichaje En Barcelona Primer fichaje Es Bauman Suena Como nuevo Delantero Para Barcelona Dice que ya hay Conversaciones Que ya está muy avanzado No sé Por ahí Si sea verdad O no sea verdad Aquí solo diré La plena Y la verdad De a muchos Su nivel Y es una posibilidad De que lleguen Estos dos jugadores Cleviño Y Bauman Dos refuerzos Que suenan Para llegar a Barcelona Uno ya tiene más Más posibilidades De llegar Que es Cleviño Porque verdad Necesita un lateral Y Bauman Que se le acaba Su contacto Independiente Del Valle Y podría llegar A Barcelona No sé Ustedes Que piensen Sobre este Delantero Bauman Es posible Bajas De Barcelona Penilla Lionel Quiñones Perlaza Tito Valencia Y Sousa Y Nixon Molina Sousa Que era un año De contrato Y con opción De compra Pero nada Creo que no Lo va a ser Opción de compra Por su precio Y creo que va a regresar A su club Es en Uruguay Posible Regreso En Barcelona Es también Riveros Regresa Desde el equipo De Cerro Porteño Otra vez A Barcelona Porque pertenece A Barcelona Y creo que El equipo De Cerro Porteño No va a ser La opción De compra Por el jugador Y estas Son las novedades De los Refuerzos De la Liga Producto Año 2020